¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace unas alas hechas de ritmo, de sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo gira Bailando, sobre una nube Bailando, hallarás la felicidad Volando te sentirás a la velocidad de Superman Rey del espacio serás, cualquier planeta puedes visitar Apasionante será sentirte libre como un pájaro Ver de cerca las montañas, de la noche a la mañana Bailando, no existe el tiempo Bailando, de gran momento Bailando, hace unas alas hechas de ritmo, de sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo gira Bailando, hace unas alas hechas de ritmo, de sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo gira Bailando, sobre una nube Bailando, hallarás la felicidad Bailando, siente la vida